Música Calandriac Calandriac accfa Calandriac Calandriac de mi presencia y a mi bandida. Hoy en esta nueva entrevista, inclusive, con el hermano John, que es muy conocido por el tiempo de existencia y de continuación de mi contribución derecha para el proceso de libertad de las actividades que contribuyen a las actividades que contribuyen. También, en este momento, en esta entrevista, inclusive, con el tema de la participación y la resistencia preceptiva con la juventud en el desarrollo del Partido Democrático y la juventud en el futuro. La pregunta primero es que la pregunta es que el hermano John es un joven que ha conocido en el tiempo de existencia. La parte del proceso de libertad de la patria fue la influencia para que no se pueda denunciar la actividad de las actividades de la patria. El hermano John se ha explicado a los procesos para la actividad del presencia de la patria. El hermano John se ha explicado a los objetivos de la patria y la actividad. Esa es la libertad de la patria. Gracias compañero Cera, fuerza PD. Ahora tenemos servicios en el sector suasta. Ahora vamos a hacer un servicio con los clientes. Los clientes de la empresa se han ayudado a los clientes. Los clientes de la empresa se han ayudado a los clientes. importantes los clientes de la empresa se han ayudado a los clientes. Porque no se han ayudado a los clientes. Por lo tanto, los clientes de la empresa solo 고quemos la sociedad. Pero en la compañía, los clientes de la empresa siempre aprenden. Si, si, si. Los clientes de esa calidad de la sociedad tienen más cómoda. Siempre hay muchas condiciones de trabajo, si tienen más educación, si tienen más. Si, si. Por lo que hay un saludo, no se puede dar un saludo. Si, si. Y, si. 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 En cuanto a actividades de la economía, ya que se genera en la economía, ¿no? son los sí las hasta las 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 En el momento en que se acercan directamente a Alubuatida para ayudar a los que se consideran como un margenal. En el momento en que se acercan a las condiciones de educación, el conocimiento de los clientes. En el momento en que se acercan a los servicios, se acercan a las ventajas. Vamos a hacer esto. Esto. En el momento en que se acercan a los que se acercan a los que aseguraron. Pero si acercan a nadie a los que se acercan a las ventajas. ¿Cuándo hicimos un aumento de la vida? ¿Cuándo hicimos el esfuerzo de Odel para recibir un miembro de los parliusive? Sí. ¿Los será un buen servicio? Son un poco de trabajo para ser miembro de la historia. en el pasado. No hemos conocido el tiempo de resistencia y el tiempo de libertad de la patria. Lo que nos preocupa en el tiempo pasado, hemos contribuido durante el tiempo pasado en el envolvimiento del tiempo de resistencia. Lo que nos preocupa en el tiempo, nos preocupa en el tiempo de resistencia. Lo que nos preocupa en el tiempo, nos preocupa en el tiempo. ¿Qué es el tiempo para las personas? ¿Cómo se llama la escuela? La escuela es siempre 2. ¿La escuela es muy buena en la naturaleza? Ahora es muy buena. La escuela tenía 2 años, 15 años, cumpliendo la política, me envolvido directamente en la ciudad. Y a los palos, me quedaron en el acontecimiento de una situación de la ciudad. Tengo tiempo, visitando el presidente Swarto, en la indonesia. Me quedaron en la ciudad, y se juntaron en el estado, y se han quedado en el proyecto. Ahora, la organización, fue muy fuerte, que no fue muy fuerte, y se convirtió en el proyecto. La escuela es muy fuerte, de que no se acudió en la ciudad, fue muy fuerte, y se está haciendo los proyectos, Por lo tanto, nosotros organizamos San Antonio como Ananias. Por lo tanto, nosotros estamos en un grupo de militares. Los amigos están en un grupo de amigos. Los amigos están en un grupo de amigos. Los amigos están en un grupo de amigos. Eso es un tipo de intimidación. Eso es una estrategia para la luta y la resistencia. Por otro lado, las personas ya están en un grupo de amigos. Los amigos están en un grupo de amigos y un grupo de amigos. franceses del compañero de América. Usted en un grupo de amigos muy confiados, por eso es porque la gente nos dio cuenta de que hemos estado en un grupo. Los amigos están en un grupo. Lo que nos dan dentro de nosotros. Los amigos están en un grupo de amigos y nos dansemos en un grupo. Y nosotros nos visitamos de un pensamiento de papá. ¿Cómo creemos eso? ¿A que estamos hablando? Sí. ¿Qué te llamas? No, yo estaba en el militar, preparado la ría, con el lanzamiento de Lima y Cosón Satú. La Francia fue en el equipo de Los Paolos, pero siempre era río. Había mucho que la población de Los Paolos acompañaba, pero siempre vinieron a la gente, pero no era resistencia, no era una casa. Después, los filaductos mataron a la escuela de Navajo, en 1990, más fue. La escuela es en Petiga. Es en Petiga, sí. Ah, es en Petiga, ¿no es la vela? Estaba... Compañe cuando va a ocurrir, ¿no? Compañe a la hora, ¿no? Sí, y boom, y boom. El acontecimiento es que a mí es en Petiga, pero... Irmón, habéis visto el señor, mataban con los ataques que pasaron a Santo Pueblo. Sí. Se tiraron la pistola, y después, él mató la contra de ahora. El compañero, él mató la contra de ahora. En Petiga, a los grupos que se ayudan a, me ayudan a ocurrir. Pero lo que te cuida. Si te cuida la vez, tu vas a poner un salón de la Ciela. ¿Cómo te cuida la vez? ¿Cómo te cuida la vez? Sí, sí. La vez que te cuida la vez, la vez que te cuida la vez en la vez, la vez que la vez en la vez, la vez que la vez están en la vez, la vez que se llaman a la vez y a la vez que la vez. ¿Qué pasa? y a mi colega de la Barra Saifal. Significa que en este caso, es difícil tener una altura y el tiempo. Por eso, en este caso, hay que tener un buen trabajo y organizar un trabajo para que puedan contribuir a la firma de la existencia. Hay dificultades y obstáculos que me enfrentan. En este caso, hay que tener un ataque y que hay que tener un militar Él era un gran trabajo, mi familia, mi familia, mi familia, con ellos. Esta es la dificultad de la organización. Y yo creo que es una situación de la firma que contribuye a la organización. Y eso es importante para ustedes. ¿Tú eres una profesora más simple de vida? No. ¿Tú eres una profesora más simple de vida? Sí, claro. Si organizas una profesora más tiempo, las relaciones de las personas han decidido la matemáticas de la gente, las manufestas y las alternativas que han cometido se han cometido en el tiempo. Hasta la hora losédulos se han cometido en la muerte, el proceso de historia se puede hacer condenas de las relaciones, el mundo va a pasar el buzo. Aún tenemos una rueda muy grande. Tenemos un movimiento a Arrasca. No tenemos nada. No tenemos un movimiento. Nosotros organizamos y decidimos. Cuando nos fuimos, nos conocen más, nosotros no tenemos ni más o menos. Nosotros estamos hablando. Después nos conversamos, nos vemos. Ojalá decidimos, nos vamos a hacer la simpleza. Pero yo también lo hice. La verdad que yo hice durante la vida organizada, pero yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Yo soy muy solidario. Yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Pero cuando lo que ocurre el 2 de November, me mataron a mi hermano. No me mataron a mi hermano, no me mataron. No me mataron a mi hermano. Sí. Yo no me mataron a mi hermano. Lo que ocurrió el 2 de November. Es que me mataron a mi hermano. Lo que ocurrió en el tema de la política. En la vida política. ¿Parteirio democrático? Es muy interesante. Pero yo creo que la posición de la PDA es muy interesante. Lo que es muy interesante es que la gente tiene que existir. Pero no es realmente. Lo que ocurrió el 2 de September. No es muy interesante. Es que ya lo que ocurrió el 2 de octubre. Lo que ocurrió todavía. Hay que ver si lo que ocurrió. En la vida de todos. Lo que ocurrió el 2 de octubre. Lo que ocurrió. Lo que ocurrió el 2 de octubre. Lo que ocurrió el 2 de octubre. Pero el 2 de octubre no existe. Sí. pero a los enemigos se han detido que se ha hecho después se han convertido en el mar, se ha hecho algo muy importante pero el mar se ha acceso a la gente pero no hay motivation, porque no hay gente que puede seguir ¿Sí? no hay gente que puede seguir ¿Cómo van a hacer esto? Yo no había compuesto en manera de perseverar el gobierno de los que nos han comenzado a hacer un partido los partidos se han comentado bueno son parte de las elecciones yo soy capaz de que la gente no era ningún tipo de parte que ellos se sentían se ha gustado el gobierno, no solo, los partidos de votos, la mayoría de los partidos de votos que no me dicen, y ahora dice, a gente tiene una necesidad, ahora dicen que se está en la gente se está en la gente, si se está en la gente se está en la gente, no solamente el gobierno de votos, no se está en el partido de votos, no se está en la gente, si es un partido democrático, yo soy un ejemplo. Esto significa que la construcción de Estado y Es decir, el partido democrático es un único y diferente de alternativas para el desarrollo de los tiempos de desarrollo. Sí. 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 Es una pregunta que me ha colocado en el momento. Después de restaurar la independencia, ya que en el año pasado, en el año pasado, se construye un estado en el desarrollo, en el momento, la compañía dice que se puede hacer un proceso de desarrollo, en el momento en el momento. Porque me gustaría analizar esto, hay un obstáculo, porque el proceso de desarrollo es muy bien. Vienes en el momento aquí, la idea se abre, en la parte de la parte de esta iniciativa que se inefasiva de marginales. Para la misma sanación, En la misma, con la información, si no se han sabido la favorita, si no se han sabido la... Si no, como en la vida si no entiendo la influencia es muy básica El pueblo es el pueblo que está en el futuro, pero no se trata de la gente. El pueblo es aprovechando el pueblo de confianza para que la gente se enfocara en el futuro, el pueblo no tiene futuro. Y concentra y gasta la energía para atacar a los malos. Y luego, el pueblo es responsable de los pueblos. Ganancia o egoístas. En los pueblos han conocido en los pueblos y en los pueblos. Pero no, los pueblos han creado de un pueblo. Pero siempre van a la gente. Pero la gente le ha hecho interesados por los pueblos, los pueblos han recuperado la gente. y también los que nos ayudan a la gente, a la gente que nos ayudan a la gente, entonces lo que nos ayudan a la gente. Ahora, cuando nos ayudan a la gente, nos ayudan a la época política, y nos ayudan a la parlamentaria. en la ciudad. En el momento en la India, en el desarrollo de los países se han preparado. Ahora, por ejemplo, para que se desvanezcan, se han hecho un tiempo en el formato y de la ileticidad, se han hecho un poco. y suco, suco. Estamos, otros, en cuanto al 90% de la población indeniana está en cuanto a la electricidad. Después de partir de los conflictos políticos que ocurrieron en 2008-2009, todo el partido empezó a partir de una plataforma, sino que se manejó la electricidad para la vela matemáticamente. Entonces, no está en cuenta de que el partido no está en cuanto a la electricidad. El atendimiento público está en el hospital de Laussobrad. Hay muchos que saben que no tienen más bien. Los que saben que son muy importantes para los pueblos. El pasaporte y la justicia, los que tienen que hacer, los que tienen que tener en cuenta. Los que tienen que hacer, 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 los que tienen que hacer. 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 Los que tienen que hacer a enseguida para nosotros. Los que tienen que hacer, porque o Debase es la humanidad a ellos. pueden errores. Sí. Desde la emperyiente, los desempleos vienen los años. Nunca aquellos días están Slidebros. Ya, ahora, me gustaría ver que está en gran parte. F�es, magua, fieber, forest. La gente no está siendo sanción. Ojalá, se dependen para la gente el Canadá, el entorno de las personas tienen tu sangre en el temperato. A partir de la primera vez, en sexta clase continuó con la falla. En Venezuela, abuso a los pueblos, después se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Después se mantiene. Después se mantiene. 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 ¿Qué pasa si mantiene? ¿Qué pasa si mantiene? Ya, en realidad. Lo que tenemos que hablar de la educación. La educación. La educación. La educación. La educación. La educación. La mentalidad. Se depender de la educación. La educación. La educación. Lo que nosotros estamos presentes. Ya, el área y lo que tenemos la educación. ¿Qué pasa si no lo que se haremos? Diciendo que hay. En la educación. 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 ¿Cuál es el partido democrático? ¿Cuál es la respuesta y la solución para los problemas que se han tenido? El partido tiene que focar, primero. El partido tiene que focar en los programas. El partido tiene que discutir los programas de otros. El partido tiene que defender cada programa, pero el sistema tiene que ser ralado. Si la concordancia entre los partidos es el partido, los gobiernos tienen que tener que entender. El interés de la población, el partido y la familia. La población y la población. Con la población y la población. Durante este año, lo sucedió. Cuando se asegura de que se ha estado en el país, se asegura de que se ha estado en el país, el programa de gobierno y el gobierno, se ha estado en el país, se ha estado en el país y se ha estado en el país. Si se ha estado en el país, si, por ejemplo, si la educación necesitan muchos de hoy, para desarrollar la educación, para desarrollar la educación, para desarrollar la calidad, eso tiene que defender. Defender para que la gente se haga para que la gente se haga para que la gente se haga en el país. Eso es cierto. Esto es temor. Esto tiene que utilizar la universidad. Esto tiene que ir a la base de datos. Esto tiene que ir a los datos. Esto tiene que orientar a los estudiantes de la universidad. Esto tiene que ir a la pesquisa, y que lo hagan a la gente. Esto es un gran paso. Esto es el gran paso. Esto es un gran paso. Esto es un gran paso. Esto es un gran paso. en el país. En el país de Japón, el suprano de la escuela de Japón, en Japón, los partidos políticos estaban en el programa y estaban en el programa y estaban en el setting y estaban en el sistema de datos para que se enviara la situación. En el país, todos los casos se han tratado y se han tratado significa que durante este momento no se daros está fraco también afetaba kibijakaneba política kibijakan la sirtuho si te sonri si me porlemane es importante. Ahora, yo tengo preguntas que me gustan, si me gustan, si me gustan con la mensajen de la gente que me gustan en el Parlamento de la Festa Demokrasia, en el caso de la Festa Demokrasia, entonces, de eso se usan losggios que nos gustan. Es decir, si me gustan y me gustan con la resistencia para continuar a contribuir a ese proceso de desarrollo, son las mensajenes para conocer a este país de tener paz en esta vida y el tiempo. Elisar no va a futuro. Pero yo no puedo creerlo, pero yo no puedo creerlo. La economía política, yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Yo quiero creerlo, yo no puedo creerlo. y me gusta y me emocionan. Decidí y acompañé de ahora, y les damos en la turma, cuando terminan la ley, cuando me hagan votos, para partidos en el tema que me siento servir para la turinación. Partidos votos en el lugar, cuando la gente le hagan a la izquierda. Si la gente le hagan a la izquierda, o incluso si le hagan a resolver los problemas en la turma. Si le hagan a los problemas y no se puede resolver. Si hay problemas internas entre sí o sí, si hay problemas internas entre sí, si hay problemas internas, hay problemas básicos. Los problemas internas son en la educación. La educación es la calidad. La calidad es la calidad. Pero no es así. Si la educación continúa, la educación es la vida. La educación es la vida. Cuando hay conocimiento que se le violanme y no lo pueden acceder. Si terminan acá. La educación es la vida. Se ha estado en la educación. Si se continuan en las vacunas, no es un ignorante porque los retacaían a nosotros. El retacaían a nosotros. Si se despejaban a nosotros en las vacunas en las vacunas. No hay antennae que sea, o si se despejaban a los partidos, si se despejaban a nosotros para que servían para poder implementarla. Luego se acabó ese programa. Gracias. 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 y contribuyen a la desolación de la vida. En este momento, nosotros nos ayudamos a tener tiempo y asuntos de la vida, y nos ayudamos a la vida de la vida. Nosotros nos ayudamos a tener intereses inclusivos. ¡Gracias!